En Cartagena, el paseo de un grupo de turistas que viajó a la isla de Choloncito terminó en un robo masivo, cuando la lancha en la que viajaban se volcó y fueron asaltados por varios nativos. Emelyn, buenas tardes, ¿y cómo fue el robo? Buenas tardes, Luisa y televidentes. El robo fue de esta forma. Tres lanchas se acercaron a 21 miembros de una misma familia mientras naufragaban. Estos, confiando en los lancheros, les entregaron sus pertenencias pero al tiempo de ser trasladados a Cartagena, fueron robados. La Keti, así se llama la lancha que se volteó en la isla de Choloncito de Cartagena. La embarcación iba con exceso de peso, pues la capacidad es para 12 personas y llevaba 21 a bordo, 17 adultos y 4 niños. Me doy cuenta de que algunos no teníamos chaleco y me doy cuenta de que las niñas, los chalecos eran de adultos y no eran adecuados. Notamos que el agua se estaba metiendo a la lancha y resulta de que le recomendamos al lanchero que se devolviera para irla. Él no hizo caso. Los ayudaron a salir y al mismo tiempo les robaron. De acuerdo con la denuncia ante la fiscalía, la suma asciende a unos 38 millones de pesos. Y noté que uno de los lancheros, identificado con el nombre de Wilfrido Martínez Blanquicet, ese nombre lo adquirí por los mismos nativos. El muchacho tomó, le quitó un bolso a la esposa de mi hijo y lo subió a la lancha pensando en que luego a mente nos lo va a devolver. No fue así. Nunca apareció el bolso, ni las tarjetas, ni los celulares, y el reloj de alta gama que llevaban. También desaparecieron los mil dólares en efectivo y más de un millón de pesos colombianos que llevaban. A estos hechos denunciados en las islas de Cartagena, se le suma este choque en la bahía. Si bien no llegó a mayores, es un reflejo de la irresponsabilidad y falta de autoridad que algunos denuncian en La Heroica. Afortunadamente, esta familia salió con vida y al tiempo. hace un llamado a todos los ciudadanos y turistas para que tengan mucho cuidado al momento de usar estos servicios. Esto es todo desde Cartagena. Evelyn Díaz, Noticentro 1 CMI.